San Martín Texmelucan con Laura Roldán Rubio, sangriento, cruento el tema en la zona conurbada allá en San Martín Texmelucan, pero bueno, la historia me la tiene, nos la tiene, y nos la comparte mi compañera amiga, la periodista Laura Roldán Rubio, a quien saludo con mucho gusto. Laura, tu turno, tu espacio, adelante, te escuchamos, buen día. Toño, muy buenos días a ti y el auditorio de En Punto, el noticiero, te escuchamos todos los poblanos. Efectivamente, comentarte, Toño, que sin duda destaca el hecho de que la noche de ayer domingo un hombre menor de edad, señalado oficialmente como Reilly N, alias Morado Areche, fue asesinado mientras caminaba por la calle y luego a recibir disparos de arma de fuego cayó ante la atónita mirada de los transeúntes. Los presuntos responsables huyeron a bordo de una motocicleta, vestidos con ropa oscura, y curiosamente, sí portaban casco de motocicleta. De acuerdo con un comunicado oficial recibido hoy, hace unos minutos a las seis cero cinco horas, esta persona ya había sido detenida dos veces antes por robo en su modalidad de día de Facebook, y de acuerdo a las líneas de investigación, Reilly N, había tenido participación en los recientes homicidios efectuados en Santa María Moriotzingo. Decirte que a la esquina de las calles Benito Juárez y Oaxaca, en la comunidad de San Baltasar, Temazcalac, llegaron paramédicos anoche a corroborar que el menor de edad ya se hacía sin signos vitales, mientras tanto, elementos de seguridad pública de Tecmelucan desplegaron un operativo para dar con el paradero de los presuntos responsables. Como sabemos, el área fue acordonada en espera de la llegada de la Fiscalía General del Estado para el correspondiente levantamiento de cadáver y la integración de la carpeta de la investigación. También durante el fin de semana, hechos de sangre marcaron la agenda cuando en Santana Chalmín Milulco, la comunidad más grande de Huejotzingo, familiares de Alfredo N, identificaron su cadáver sobre la calle Estacuizcla, luego de que el pasado sábado cayera muerto ante un ataque directo. De esta muerte, extraoficialmente se sabe que Alfredo habría sido el responsable de la muerte de otro hombre mientras se realizaba un baile popular, hecho que tendrá que esclarecer la autoridad correspondiente. Un muerto más, el primero fue un conductor de un trailer de la empresa de una empresa lechera que se presume murió por un disparo de arma de fuego en el pecho, pues en el intento de ser asaltado. Este hecho ocurrió la tarde del sábado a la altura del kilómetro noventa y dos de la autopista México Puebla, consentido a Ciudad de México, paradójicamente a la altura de la Casa de Justicia de Texmeluca. En ese lugar llegaron también los paramédicos de caminos y puentes federales para confirmar la muerte, así como la Guardia Nacional para asegurar y resguardar el el perímetro del asesinato. Finalmente otro hecho de sangre ocurrió la madrugada del domingo a las afueras de un bar ubicado en el bulevar Jalisco frente al parque del cohete en San Martín Texmeluca, lo que inició como un pleito a golpes entre dos sujetos derivó en el hecho de que uno de ambos sacara un arma de fuego para agredir a su opositor. Ahí paramédicos se trasladaron para llevar al herido al hospital general a que fuera atendido por las heridas en en extremidades superiores e inferiores, mientras que integrantes de la seguridad pública pues también se movilizaron para acordonar la zona. Se ignora oficialmente si de este pleito hubo algún detenido. Por otro lado, Toño, y de manera pues contrastante, la presidenta del Consejo Ciudadanos de Seguridad Pública de San Martín Texmeluca, la reconocida chef Marta Elba Jiménez Aranda, criticó la actitud negativa de un grupo identificado con, entre comillo, la socialité de San Martín, y luego de invitarlos a conducirse en apego estricto sentido legal, criticó que somos los ciudadanos los que más infringimos la ley de manera permanente. Luego de señalar las acciones más destacadas de este Consejo Ciudadano, la empresaria Marta Elba Jiménez, presidente del mismo consejo, reconoció que para que exista corrupción se necesita de dos, y criticó a los, entre comillo, influencers, que incluso agreden elementos de seguridad pública, pero que finalmente también actúan al margen de la ley. Y citó, abro comillas, porque un policía les pide sus documentos, se ofenden, y dicen que son fulano de tal, y que le van, que le van a hablar a cierta autoridad para que les quite la multa. Y los, y los influencias de la socialité de San Martín, pues rompen, les rompen los dientes a un policía porque están cumpliendo con su deber, y no se vale. Los los primeros que tenemos que cambiar en San Martín somos los ciudadanos. Los ciudadanos, los ciudadanos tenemos que cumplir con la ley, cierro comillas. Así lo expresó Marta Elba Jiménez, al reconocer que sí existen policías que cumplen con su trabajo. Aseguró que como integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, acudió a operativos, a muchos operativos en los que ha constatado ella misma la calidad del trabajo de la policía, pero criticó que estos integrantes de la de la socialité de Taxmenucan no sean congruentes con su responsabilidad. Por ese motivo, finalmente hizo un llamado a los ciudadanos en general para conducirse de manera responsable, apegados a la ley, y realmente a no romper la legalidad de San Martín Texmenucan. Y finalmente, Toño, comentarte en información del orden político que ciudadanos afines al movimiento de regeneración nacional morena por sus siglas, y simpatizantes de la doctora Claudia Sheyman Pardo, rindieron protestas este domingo para confirmar, conformar, perdón, comités de apoyo en la región de San Martín Texmenucan. La reunión ciudadana con carácter de asamblea informativa estuvo presidida por Eneas Guerrero Campos, quien es vocero en el estado de Puebla de los logros de Claudia Sheyman Pardo, quien fue encargado de avalar el protocolo de la protesta de los comités ahí formados. Ayer en la mañana, al mediodía, en las instalaciones del antiguo cine colonial de la colonia El Carmen, Luis Nani, acompañado de Katia Moreira Calderón, Diana Yanet García Sánchez, y Sergio Sosa Montalvo, como integrantes del presidium, informaron de los logros de la cuarta transformación, y de la importancia de trabajar por la continuidad de este proyecto de Andrés Manuel López Obrador en la región de San Martín, finalmente procedieron a la protesta colectiva de estos comités recién formados, y serán fechas posteriores cuando nos informen de los logros y avances de su trabajo. Toño, hasta aquí la información más destacada en la región de San Martín Texmenucan, donde pues comentar ya nada más de manera final que en los municipios del Valle, pues, los gobiernos municipales se destacaron por sendas, sendos festejos a la madre en su día, y así fueron los días subsecuentes, y seguramente harán lo propio hoy por ser el día del maestro. Muchísimas gracias y que tengamos todos un muy buen lunes. Laura, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo y excelente inicio de semana. Gracias, bye.